Para empezar con la misión, el de Targo Dorado, tenemos que ir a la aldea Aru a buscar al comerciante de monstruos. Probablemente ya muchos hayan hecho esta misión, pero también es muy probable que muchos sean nuevos y no la hayan hecho. Lo primero que tienen que saber es que esta misión es muy larga, así que el vídeo se dividiría en varios vídeos, pero el tema es que al ser tan larga no cabe en un vídeo. Así que empezamos yendo a buscar al comerciante de monstruos, que está aquí abajo. Y hablamos con él. Lo que está contando el comerciante es que ha venido desde Mondstadt a hacer negocios en el desierto, pero que han tenido un problema. Gracias. Bueno, también nos cuenta un poquito de su vida, pero eso no es importante. Aceptó un encargo de un ahorrito de Sumeru, el cual fue a buscar unas ruinas. Y ahora resulta que han desaparecido, no sabe dónde están, no tiene respuesta de nadie. Así que nuestra misión será ir a buscarlos, a ver si los encontramos, a ver qué ha pasado. Y bueno, si la caballera honoraria de Mondstadt es conocida hasta en Sumeru. Y bueno, bueno, esta historia, al menos al principio no es tan importante, pero como veis la misión tiene un cuadrado azul. También nos ha ganado en este tipo de cuadro, que significa que la misión es muy larga. Y de hecho, esta misión incluso continúa aquí, más adelante. Pero bueno, centrémonos. A ver, ¿puedo ir caminando o tomar el TP? Porque caminar es lo más rápido. Vale, total, está aquí al lado, adelante. Vale. Vale, hay que seguir las huellas. Hasta ya que estoy haciendo el vídeo, me equivoco, hay camino. Estoy terrible. En fin. Ah, mira que hay más huellas. Hay más huellas. Y más huellas. Y seguimos. Uy, listo, esto para Farusano. Bueno, en esta ocasión podéis haber agarrado el TP que está al lado. Si no lo tenéis, pues, a caminar. Yo en mi caso preferí caminar para enseñar las huellas. A ver así, seguimos avanzando. Hay más flores. Lo siento chicos, es que se ha que Farusano hace poco. Si vosotros podéis agarrar los cofres, agarrarlos. Yo me voy a dar prisa con esto. Digo eso, pero luego estoy agarrando todo lo que veo. En fin. En fin. Aquí se pueden ver también las huellas. Esta vez el carro. Y, oh, sorpresa, se cayeron. Aquí se pueden ver. Eh... Pues los animales de carga. Aquí vamos a hablar con alguien. Bueno, ahí nos dicen que cayó. Cayeron. Y no quiere hablar. Hay un dentro, cruz por ahí. Para agarrarlo. Bueno, ahí nos dicen que cayó. Bueno, ahí nos dicen que cayó. Con él tampoco podemos hablar. Aquí está el otro que tampoco podemos hablar con él. Bueno, y ahora apareció una cuarta personita por allí. La cual la vais a tomar bastante cariño, la verdad. Os va a gustar. Os va a caer bien. Bien. Gracias. 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 Quería agarrar eso. Bueno. Perfecto. Gracias. ¿Ya puedo abrir esto o no? No. Bueno, toca entrar y de una ya descogeamos un TP. Creo que os sugiero, ya que tenéis un TP, primero la misión y luego la exploración. Bueno, esto es demasiado fácil, pero bueno. Gracias. Gracias. Ahí dejemos que el wey se encargue... ¿No? No le voy a pegar. Eso creo que el wey es electro. Bueno. 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 Donde vaya el Silly es donde continúa la misión. Bueno. 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 Buenas. Bueno. 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 Y no hay otraука quizás. os recomiendo llevar electro y piro por los puzzles y los enemigos, porque si no, no haces nada aquí. Cuando veamos esta cosa aquí, tiramos electro y listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos van a dar la placa. ¡Las placas de piedra no pesan! Claro que no. Ya con esto aquí nos dicen que podemos abrir las puertas y tal, pero algunas. Porque la placa se tiene que iluminar por completo Para que te abra todo Pero a medida que haces la misión Pues ya podrás ir abriendo todo Otra vez Hacia arriba Arriba, arriba y a volar Uy, casi se ven ¿O no? Creo que son cómodas de allá acá Ahora que tenemos la placa Podemos abrir esta puerta Porque tenemos una parte de autoridad Que era en el Benven ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Agarramos esto, nos ponemos aquí arriba. Decorar no petar nada aquí. Uno, dos. ¿Giramos? ¿Giramos? ¿Activamos? ¿Cómo? 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 Activamos Intentad no perderos Aunque al principio es fácil aún Intentad no perderos Intentad no perderos ¿Por qué lo seguirás esta naturaleza? ¡Quieres volver a casa mejor que nosotros! e ignoraros por ahora Después de hacer la misión de Dain, me dan pena. La verdad. Siguiente parte, fíjate a lo así. Bueno, hay un tepe aquí, pero igual puedes caminar, no sea vago. Gracias. Bueno, al menos el colante de aire, ¿no? Este men, si quiere ahí, estar arriba de todo el mundo. Gracias. 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 Es que obviamente soy muy importante yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.